Te has convertido en Dios, joder, por pavo, me cago en la hostia. Pues sí, chaval, así es la cosa, tú eres rico, pero yo soy Dios. Ay, qué mierda, yo quiero ser Dios, pues Dios, ya lo soy yo, mira, pavo, pero y el politeísmo, ¿qué pasa con eso entonces? El politeísmo es malo, muy malo, muy malo, muy malo, de verdad. Que yo soy Dios y tú eres rico, te acabo de dar un montón de pasta. Te sacas un pico. Te sacas un pico, te pones un pico, te mueres sobre dos y a veces nos vendemos por muy poco dinero. Y luego dices, yo no es que valga más, pero pude haber fingido y decir, no, no soy una mierda, no, no soy una mierda, no. Pues que la conciencia me persigue con lo bien que estoy cuando estoy inconsciente. Siempre pido a mis amigos, golpea fuerte, golpea fuerte. Te, te.